hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal soy coco en este día venimos a pescar en estos hermosos lagos vengo con mi familia a ver qué pescamos a ver cuántos pescaditos nos llevamos está muy bonito este lugar está en el contado de madera está súper súper bonito voy a bajar por acá y vamos a ver cuántos pescaditos nos vamos a llevar en este hermoso día familiar día de pesca es verano hay mucho sol hay que salir a disfrutar con la familia este hermoso lugar así que vamos a ver qué agarramos pues ya estoy lista con mi caña aquí tengo mi caña de pescar ya está preparado aquí lo tengo ahí está viene con el gusanito ahí le pusimos el gusanito de color orange y vamos a ver en este hermoso lago que nos va a ofrecer este se me hace que allá en la parte detrás de la montañita hay un río entonces ahorita vamos a estar aquí un ratito a ver si cae un pescadito y si no pues nos movemos de del lago nos movemos del lugar está bien bonito lugar la verdad me gustó me gustó bastante es venimos aquí con la familia los niños y pues yo lista 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 para lanzar y atrapar aquí de este lado pues tiene mi familia aquí viene galilea romeo rudy césar sebastián y vamos a ver no se van a sentar en la sombra quédense en la sombra si tienen miedo aquí viene la familia y ahí se va a quedarse romeo y galilea porque tienen miedo así que nosotros a ver césar di hola hola mi cámara se cerra es el del sombrero ahí viene sebastián y pues como les repito este lago me gustó me gustó bastante vamos a ver por donde me acomodo ahora estamos en este lago ahí viene césar este lugar está hermoso a ver qué pasa con césar si agarró algo hermoso lugar que tenemos aquí a la vista el lugar este es del contado de madera así que está bien bonito este lugar a perfecto para venir a la pesca también perfecto para encontrar muchos muchos conejos aquí demasiados conejos he visto bastante vamos para acá a ver si encontramos uno este vamos a ver si por acá hay un conejo este lugar es perfecto para venir a caminar con la familia aquí viene césar rudy sebastián donde fueron cómo está el lugar entonces no mi carro no va a bajar aquí crees que mi carro baje aquí lo quieres bajar no no gracias porque ya nos queda muy poco tiempo vámonos voy a caminar un poco para ver si encuentro unos conejos ok allá allá adelante allá adelante me alcanza voy en busca de conejos pues voy aquí a caminar un poco para ver si encuentro algunos conejitos tengo que caminar rápido para que este el carro ahorita me me alcance pero tengo que caminar rápido allá va uno allá va uno allá va un conejo allá va un conejo aquí fácil pude ver como unos 30 conejos ahí está ahí está el conejo ahí está el conejo es algo bonito ver el conejo porque no es como como verlos tan seguido y cuando uno los está mirando y dice ay qué bonito conejo ahí está parado me acerco lentamente a ver vamos a ver si puedo acercar la cámara ya lo vieron ahí está ahí está el conejo ahí va ya se fue ya se fue el conejo ok yo no sé cómo esos carros pasaron de ese lado queríamos ir quiero descubrir por dónde se fue ese carro ah no pues se fue de ese lado allá hay otra entrada allá hay otra entrada porque Rudy me estaba diciendo que esos carros pueden entrar pueden entrar ahí donde podía bajar mi carro pero no lo creo no lo creo así que voy a ver por acá a ver dónde se fueron estos carros a ver por dónde va el caminito del carro para que la próxima vez cuando vuelvamos a venir ya sepamos por dónde va o no pues no no pues no ya se fue que se vaya yo voy a buscar conejos voy a buscar conejos miren qué bonito lugar estoy realmente encantada encantada con este lugar me tengo que apurar perfecto para venir a hacer ejercicio ya me gustó ya me gustó venir aquí hacer ejercicio caminar por todas las tardes a todo lo que da ay no sí voy a venir a hacer ejercicio acá pero bueno en este momento vi un conejo pero voy a buscar otro voy a caminar ay ahí oigo algo ok vamos vamos a caminar para buscar conejos 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 ay no me espanto era un conejo era un conejo y me espanto pensé que era una víbora pensé que era una víbora pero no era un conejo conejo eso es una lagartija un ratón ay no sé era un conejo era un conejo no ok llevamos dos conejos porque de verdad cuando veníamos yo conté como 30 conejos y ahorita resulta que los conejos no quieren salir pero bueno vamos a ver si tengo más suerte miren este hermoso lugar está súper 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 bello pero ya me tengo que apurar porque ahí viene el carro y cuando venga el carro pues me va a levantar voy a darle con todo al caminata conejitos a dónde están dónde están llevo dos conejos yo quería ver más ay por acá oí algo conejo conejo no y luego no se ven no se ven porque son del color de la maleza que está aquí respirar aire fresco escuchar el sorprendido del viento sudar la gota gorda no pues está súper está súper 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 pero no hay conejos no se fueron se escondieron qué mala onda qué mala onda qué mala onda y veo algo ahí va uno ahí va una ahí van dos ahí van dos conejos ahí van dos conejos mirenlo qué bonito miren sus orejas miren qué bonito bueno iré aquí a buscar conejos todavía también resulta que siempre sí vamos a pescar aquí de este lado y allá están los niños la familia dándole con toda la actitud estamos en este hermoso lugar vamos 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 me cansé me cansé de correr me cansé de correr tiró 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 la anzuela ahí está mi ahí está mi niña con una caña de pescar ahí están los chicos ay qué bonito qué bonito qué bonito pues ya finalizó nuestro día de pesca nuestro primer día de pesca ahí está Rudy se cansó aquí está Sebastián Sebastián cuántos pescados pescaste Sebastián tres o cero cero pescados ahí viene Galilea se cansó te cansaste de pescar cero cero ok César qué tal estuvo tu día de pesca te gustó cómo muy malo ok vamos a entrevistar aquí a Rudy a ver qué nos dice Rudy cómo estuvo tu día de pesca al cien cuantos pescados cayeron we got one, two, three so what is your name oh my name oh they call me the fisherman fisherman then why you have no fish for the fish they're all in there they're all my pits I don't want a fisherman I'll do this for sport es es un deporte es bueno lanzar lanzar la caña y aprendí a lanzar yo también lanzar la caña es un deporte quema calorías cada estiramiento ayuda a respirar mejor así que estuvimos aquí en este bonito lugar y pues ya nos vamos regresamos la próxima semana a ver si nos va mejor la próxima semana así que todos ustedes saludos me gustaría tener esa casa ok despídense de mi cámara digan bye bye gali bye bye romeo sebastia romeo bye Bye.